Te prometo que el domingo haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa de vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás amores de par de alianzas Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte. Al no temerte, pues yo te amo. Te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Hoy, mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas. Nada puedo hacer, es tu decisión. Dices que no te amo, dices que no te quiero y por eso te vas, piénsalo bien. No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar. Te conozco bien. Te conozco bien, sé que hay alguien más, porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar. Ah, piénsalo bien, sabes que siempre yo te sigo bien. No trates de mentir. No trates de mentir, ni llores así, que yo no te creo más, que yo no te creo más. Ni trates de mentir, que hoy te duele partir, si yo sé que hay alguien más, ¿a quién quieres engañar? No, mi amor. No, mi amor, tú no creo más. No, mi amor, no te doy cuenta. No, mi amor, no te doy cuenta. Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar. Piénsame Sabes que siempre yo Te sigo fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de fingir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Ese que te llama a las tres de la mañana Que te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que suena que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Y nadie te amará Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo tú Solo yo Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Es el que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí y directo al corazón Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a volar Llenara mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eres tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Si tú me dices qué motivos tendrás Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Dame un motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, nacerá un gran motivo Un amigo me contó Ya se va a casar tu novia El periódico lecho Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Última noticia Última noticia Es casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Al oírlo yo sentí Que mi vida terminó Que mi vida terminaba Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Última Me digo yo Última noticia Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casa Con alguien que no soy yo Última noticia Es casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no está Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Falta tú me harás Contigo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Y yo una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo Que ella se fijara en mí Pues te la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo de Libra Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Y eso viene en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera Sin quererla mira Dígale que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Ven Ven Yo te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven Te estoy necesitando Con el alma sangrando Porque Te amo Mírame Quiereme Convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame Tócame Contagiate del calor Que me está brotando Mírame Mírame Quiereme Quiereme Bésame Tócame Óyeme Ándale Cómeme Mírame Quiereme Bésame Tócame Óyeme Ándale Cómeme Mírame Yo le pido a mi Dios, que por favor, venga Ven, que te estoy extrañando, ya no tengo más llanto para llorarte Ven, porque sigue aumentando, el deseo de tenerte me está quemando Mírame, quiéreme, convécete de este amor que yo te estoy dando Bésame, tócame, contágiate del calor que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, ándale, cómeme Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar, y dentro de mí ya no puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar, yo le pedí de dar una señal Que seré una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón 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 Te quiero más y más ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No llego Es muy cierto Que pequeño Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú Tú siempre fuiste Para mí Y de tu boca Salió dejarme Salió dejarme Salió dejarme Acepto De tu boca Salió 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 Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer no vuelve a detenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada vienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quince una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Te quince una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte y ya olvidé como querer Será lo mejor, será lo mejor Será lo mejor, que olvides mi amor No puedo amarte y ya olvidé como querer No puedo amarte y ya olvidé como querer No puedo amarte y ya olvidé en mi amor Música Música Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perro Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destima tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor Que solo me trajo llanto? ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que abrazaba una guitarra Que está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que abrazaba una botella Me pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Se me hiela el corazón Con estas gotas tan frías Y aunque parezca que no Estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me mire llorar Como lloro peniten Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que abrazaba una guitarra Que está cantando una canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Salí limba Y hay un tonto que abrazaba una botella Te pide adiós para que vuelva ella Y resulta que ese tonto soy yo Tonto que abrazaba una canción que te gustaba Y resulta que hay un tonto que abrazaba una canción que te gustaba Y resulta que no te gustaba una canción que te gustaba Música ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Tú no me quisiste más sabiendo que sin ti no sé vivir. Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. Música ¿Cómo te recuerdo amor si tú supieras cuánto te extraño? Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero, te quiero. Música ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte, abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito. Oh Dios, cuánto te necesito, pero tú ya no estás conmigo. Y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. Cómo te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero. Como te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Amor, quem teuro, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Amor, te quiero. Par teacher, mamάos. Amor, gracias. Cuando lloraste aquella vez, cuando en el parque te abandoné Estaba ciego, que tonto fui, ahora quiero estar junto a ti Sin luna ni sol, pasan mil días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad, oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, yo se muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mil días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh que terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo se muy bien, que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mil días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol, pasan mil días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol, pasan mil días sin tu amor Sin luna ni sol, mientras más me perdonad mi dolor Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar, importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida Que quiero de la vida, si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño, de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón Me da miedo perderte Me da miedo perderte Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el que ha triunfado Donde nació el retoño, de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte Grita mi corazón No No Gracias por ver el video. 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 Amor, por favor, di que sí. Y lo quiero revivir, amor. Por favor, di que sí. Amor, por favor, di que sí. Y lo quiero revivir. Y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Y el peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón. Maldito corazón. Mi peor enemigo soy yo por amarte. Y el peor enemigo es mi corazón. 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 Ya murió, feliz, amor. Dijiste que te marchabas. Ya tu amor no existe en mí. Que te perdoné y que es mejor así. Y continuar en mi morada. Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que prometimos Amarnos toda la vida y entregarnos todo sin poner en medida Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso que te di en la iglesia Nuestro pacto que juramos con dos anillos grabados Con nuestros nombres entrelazados Cuando cierro mis ojos puedo ver lo linda que te veías de blanco Orgullosa caminando con tu padre del brazo cuando ibas enterando Ahora que estamos casados me gusta recordar Pues sigo disfrutando Todos esos momentos que siguen vivos en mi mente Porque te sigo amando Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco Como la primera vez Igual que antes o más Con mucho más fuerza que ayer Cuando acarició tu pelo todavía te recuerdo Igual que ayer Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios Cuando beso tus labios todavía me estremezco Como la primera vez Igual que antes o más Con mucho más fuerza que ayer Cuando acarició tu pelo todavía te recuerdo Igual que ayer Igual que antes o más Igual que antes o más Con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco Como la primera vez Disculpa la molestia Disculpa la molestia ya sé que seguro Estás ocupada Te lo digo rapidito No te voy a pedir nada Solo que me ayudes a encontrar la solución Pues llevo demasiadas noches durmiendo de la patada Tratando de olvidarte y me lleva a la fregada Me sentí tan mal que tuve que ir al doctor Y solo te quería contar lo que me recetó A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor Le dije doctor, doctor, doctor Necesito un traslante de corazón Este que tengo ya no, ya no funciona Para querer o amar otra persona Ya estamos usados Tiene un nombre incrustado Doctor, doctor, doctor Necesito su ayuda por favor Ya intenté con pastillas, fiestas y vino Pero haga lo que haga ver No me olvides Y entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura, amigo Ve con ella y que te mate de una vez O que vuelva contigo Ya sé que suena raro por tu cara Piensas que es una mentira Por eso traje de prueba Mi radiografía Mira como se me ve partido En mi corazón Y solo te quería contar lo que me recetó A ver si de casualidad me ayudas a sentirme mejor Le dije doctor, doctor, doctor Necesito un traslante de corazón Este que tengo ya no, ya no funciona Para querer o amar otra persona Ya está muy usado Tiene un nombre incrustado Doctor, doctor, doctor Necesito su ayuda por favor Ya intenté con pastillas, fiestas y vino Pero haga lo que haga, doc No me olvides Y entonces el doctor me dijo Para eso no hay cura, amigo Me con ella y que te mate de una vez O que vuelva contigo Por eso diré que me mates de una vez O que vuelvas contigo Tu cruel mentira Apaga el fuego Apaga el fuego Que nuestro voz Apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? El corazón ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas que han Te has marchado sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Música ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Te has marchado sin pensar? En otros brazos mi recuerdo encontrarás ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan ¿Dónde hubo fuego el corazón? ¿Habrá guardado algún motivo sin razón? Música Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin fin Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Pues que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Ya no puedo soportar Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar, no dudes que yo estaré Donde haya más soledad, donde nadie se entere Que te perdí de verdad, no dudes, allí estaré Si me recuerdas amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser Búscame en ese sitio, donde tú sabes Fuera el mundo completo para los dos Si no en aquella capilla, donde muramos Allí delante de Dios, nunca decirnos más adiós Búscame en ese sitio, donde tú sabes Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí Si no en aquella capilla, si no me encuentras Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que la vez me perdí, cuando no supe más de ti Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve allí No te nunca imagines que estuve allí Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí, cuando no supe más de ti No hay días más tristes Y aquellos que el viento arrastra hojas secas Que no vuelven más Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Comenzar de nuevo Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de unir Después de un avión Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós No hay días más No hay días más Pero es tan difícil No hay días más No hay días más En la vida No hay días más Buscando cariño, temiendo al desprese Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, que el alma se pierda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Será mejor Que me haga toda la idea, de que ya te perdí Que ya no soy, ni la mitad de lo que antes Un día fui para ti Es por demás Buscar en alguien consuelo, si todos se ríen de mí Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Y en mi adiós, es el que he sentido más Como a ti A nadie dice jamás Lo dice esta imagen tuya, te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es por demás Buscar en alguien consuelo, si todos se ríen de mí Mejor me iré Mejor me iré Pero a nadie le diré Adiós, pediré su mano y caminaré Este adiós Es el que he sentido más Como a ti A nadie quise jamás Lo dice esta imagen tuya, te olvidarás Pagaré Hasta que vuelva a encontrar Esa luz Que me vuelva a iluminar Y vuelva a nacer en mi alma el deseo de amar Es mi adiós Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer Pero ayer te vi Abrazado Bueno yo Porque mi amigo es No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para ver Sorprendo las miradas Según tú Según tú No pasa nada Pero he notado Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Y que tal vez Te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No es tan fiel 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 Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No es tan fiel Y en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido el amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Y ya no quiero sufrir 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 Me retaste a que la enamorara Para ver si en realidad Te amaba Y era fiel Como amigo me negué A tu apuesta Pero al cabo de pensarlo Un tiempo Lo acepté Y sintiendo Nudo en la garganta Al decirle Que la amaba Que la amaba La abecí Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Yo que siempre me reí De las telenovelas ¿Quién lo creería? Nunca pensé que un drama Para telenovelas Fuera la libertad Fuera la libertad Fuera la libertad Y ya no quiero sufrir Ella me hizo creer Que me amaba Y después ante mi propia cara Sentió Y me dijo Que me había mentido Que hace tiempo descubrió La apuesta Se burló Para darnos nuestro merecido Y hoy por eso Perdió Un gran amigo Y a mi amor Para mí Si supieras Que en verdad Le dije Lo que yo sentía Y arrojándose A mis brazos Dijo Que hace tiempo Me correspondía Yo que siempre me reí De las telenovelas ¿Quién lo creería? Nunca pensé que un drama Para telenovelas Fuera la libertad Foi Si no me sabía Que en verdad Pero Porque le dije Que en verdad Lo que yo sentía Y arrojándose A mis brazos Dijo que hace tiempo Me correspondía Siempre me reí de las telenovelas Quien no creía, nunca pensé que un drama De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Yo te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Con el alma en la mano en la mano en la mano Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Con tu voz en el teléfono Con tu voz en el teléfono Y una lágrima por mi mejilla Buscas palabras Que no lastimen tanto en este adiós Mientras miro tu fotografía Donde tú me abrazabas Nunca pensé Que hubiera una razón Para poder verte Y me equivoqué Con nuestro se termina Y esta vez para siempre Dijiste para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Hoy ha regresado Y me ha robado tu amor Porque alguien regresó De tu pasado Y me ha demostrado Que su amor no murió Y te ha convencido De su amor con un beso Él volvió Él volvió de tu pasado Y me alejó de ti Y me alejó de ti Gracias.